Muy buenos días tengan todos ustedes yo soy la doctora Elvia Jiménez y les doy la bienvenida a su zona saludable hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de la hidratación de todos estos también productos milagro beneficios y perjuicios a la salud bueno de todo pero nos vamos a enfocar a lo que tiene que ver con la hidratación y nosotros pensamos que estamos hidratando en forma correcta porque bueno pues nos aturan en las redes sociales en el internet tómate mínimo tres litros de agua si quieres estar bien hidratada pero realmente lo estamos haciendo bien este es el tema que vamos a tocar esta mañana así que pues preparen sus preguntas preparen sus cuestionamientos sus dudas al teléfono bueno pueden este llamarnos al teléfono en cabina 31 22 42 00 y 31 22 42 66 recuerden que ustedes pueden hacer preguntas en directo a nuestra especialista nuestra página web www.zona3.mx en donde nos puede ver y escuchar y bueno pues también enterarse de lo que está pasando no nada más en nuestra ciudad sino en el mundo entero nuestro whatsapp nuestra línea de contacto es el 33 18 80 76 41 que está a su disposición esta mañana de lunes esta mañana fresca me acompaña Karina Olivia Peña ella es maestra en ciencias tiene maestría en ciencias e investigación clínica con especialidad en enfermedad renal y actividad física y deportes que tal Karina buenos días hola que tal muy buenos días gracias por la invitación no pues muchísimas gracias que estés aquí esta mañana acompañándonos para hablar de todos los mitos y realidades de la hidratación hoy en día si estamos saturados de una serie de productos que dicen que no necesitas casi ni tomar agua que tienes que estar bien hidratada pero pues vamos a empezar como que es una hidratación correcta o lo que tú consideres que es importante que nuestro público conozca perfecto bueno para empezar me gustaría que todos aterrizamos en algo que es composición corporal es decir el cuerpo de un individuo sano tiene aproximadamente 60% de agua es decir más de la mitad de nuestro cuerpo es agua de acuerdo ahora cada una de las células de nuestro cuerpo es también contiene agua es decir las células de la la grasa esta grasa que nosotros llamamos como adiposito tiene solo 10% de agua mientras que las células del riñón tienen un 80% de agua de ahí la piel también contiene un 60% de agua y así sucesivamente los diferentes tejidos porque hago este comentario porque en muchas ocasiones el estar hidratado sobre hidratado o deshidratado nos conlleva a situaciones en donde el cuerpo no responde a la de manera normal y el no responder de manera normal es tener sed dolores de cabeza de cierta manera al letargo que es al letargo me siento cansado me siento no tengo fuerzas para nada exacto y una complicación mayor que serían ciertas desmayos y por qué no puede llevar también a la muerte entonces partiendo de que nuestro cuerpo tiene un 60% de agua es bien importante reconocer que este equilibrio entre agua y algunos órganos no solamente depende de la cantidad de agua pura sino de la cantidad de minerales que contiene esa agua es decir sodio potasio cloruro todos son esos son pequeñas sustancias que están dentro de nuestro cuerpo que le ayudan a nuestro cuerpo tener una presión equilibrada es decir una estabilidad en donde me evito mareos en donde me evito sed en donde me evito dolores de cabeza lo más importante de reconocer si estoy o no estoy bien hidratado parte de identificar factores ambientales como que la temperatura la actividad física que realizo el consumo de agua que tengo las pérdidas insensibles como sudoraciones el momento en que uno evacua también se pierde agua al orinar al respirar detalles tan importantes en los cuales uno conscientemente podría estar evaluando y calculando cuál es mi necesidad de agua ahora bien lo más importante de saber estoy o no estoy hidratado es signos y síntomas de acuerdo tengo sed ojo porque los grados de deshidratación pueden ser del 1 al 5 si ponemos una escala en donde número 3 es una sintomatología de tener sed quiere decir que si tú tienes sed ya estás en un grado de deshidratación número 3 cuando ya tienes esa sensación de que necesitas agua así entonces ya estás realmente ya tienes un grado de deshidratación no es que apenas tu cuerpo te dice que necesitas agua así es es solamente es uno de los grados podríamos decir que es un grado de deshidratación entre leve y moderado sin embargo ya entra dentro de lo que es la parte de la deshidratación a ver independientemente de que obviamente la cantidad de líquidos va a depender de nuestra edad de nuestro peso corporal de la actividad física que realicemos cada cuando tendríamos que estar tomando líquidos que ahorita nos dirás cuáles son los correctos para que no lleguemos a este tercer grado de deshidratación en donde ya sentimos la lengua seca de acuerdo una de las cuestiones muy importantes es vamos identificando si yo como persona me someto a temperaturas altas y me refiero a que realizo actividad física pensando en un radio escucha que realiza ejercicio ahorita la temperatura en la que estamos que está lloviendo en Guadalajara de repente sale el sol y bueno el grado de humedad es mayor lo importante de todo esto es evaluar si yo soy una persona que tiendo a generar bastantes pérdidas es decir sudo bastante eso es lo primero lo segundo es identificar si yo mancho mi ropa en las zonas en donde más se secreta sudoración nosotros lo podemos identificar las manchas amarillas en la ropa en lo que es la parte axilar de acuerdo eso nos está hablando de una pérdida de sodio de acuerdo porque lo importante de la hidratación no es cuánto pierdo de agua solamente sino es cuánto pierdo agua sodio potasio porque también es electrolitos exacto los llamados electrolitos entonces qué tan importante es reconocer cuánto en líquidos pierdo también identificar la cantidad de sodio que puedo perder y lo más importante y cuánto ingiero para identificar si hay un balance entre lo que estoy ingiriendo y lo que estoy gastando de acuerdo ahora bien hay algunas condicionantes en las que pueden generar mayor tiempo mayor pérdida de agua que sería la diarrea los vómitos pero bueno en este caso en una persona atleta ya son como condiciones especiales y bueno exacto vamos a hacer una pausa comercial si me lo permites carina y regresamos para seguir hablando de la importancia de una buena hidratación y también de todos estos mitos que nos hacen cree que con una este pues estas bebidas que como bueno no voy a decir marcas pero ustedes ya saben y a veces son de color azul a veces de color naranja etcétera etcétera que dicen no pues si estás deshidratado tómate una y con eso tienes pues vamos a la pausa comercial lo invitamos a que se comunique a los teléfonos en cabina 31 22 42 00 31 22 42 66 nuestro whatsapp 33 18 80 76 41 vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a su zona saludable bueno ya estamos de regreso estamos con la maestra carina olivia peña hablando de la importancia de una buena hidratación y sobre todo de aprender o reaprender a hidratarnos porque como yo les comentaba al principio estamos saturados de tanta información de tantos productos como yo les comentaba de un producto que incluso hasta te da energía que es una lata así delgadita con color azul si no me equivoco y empieza con red porque no podemos decir marcas como tú decías no hay nada ni bueno ni malo sino como lo usamos así es bueno en base a este comentario creo que vale la pena reconocer que si eres una persona activa deportiva en este caso o una persona sedentaria que bueno hace sus actividades cotidianas al día trabajo casa todo eso es cierto que estas bebidas suelen contener contener electrolitos y estamos hablando de electrolitos como sodio potasio potasio magnesio y moquileno son algunos tipos de sustancias que contienen sin embargo también suelen contener glucosa además de glucosa que es meramente energía pura también suelen contener algunas sustancias que activan el sistema nervioso el detalle aquí es que consciente de que consciente de mi situación si soy una persona que realmente no tengo una pérdida de agua por un exceso por realizar actividad física tendría que tener muchísimo cuidado con la concentración de mililitro y sodio que contienen estas sustancias energizantes podríamos decirlo así e hidratantes lo que suele suceder es lo siguiente tal vez venimos con sed decidimos optar por esta bebida que usted mencionaba esta bebida estimula el sistema nervioso ofrece glucosa pero al momento de que los niveles de glucosa nuevamente se absorben y se regularizan tenemos al paciente de caído un poco más de sed aletargado porque porque lo que estamos haciendo es darle al cuerpo una concentración de una cantidad de energía que se absorbe rápido pero así como se absorbe rápido nuevamente cae a niveles normales el problema aquí es si esta persona que se está consumiendo esta bebida realmente necesitaba ese tipo de estimulaciones este tipo de nutrimentos el sodio el potasio por nombrar algunos son de los minerales o los electrolitos más importantes a nivel plasmático de aquí viene la importancia de cuando estoy cuando estoy deshidratada me puedo sobre hidratar y suelo tomar bastante agua natural y eso a que nos lleva que nos conlleva a que tu concentración de agua en el cuerpo si venías deshidratada por default se entiende que deshidratación es una disminución de agua corporal en la célula si yo me sobre hidrato pero solamente me hidrato con agua natural qué pasa con los electrolitos el sodio el potasio quiere decir que de estar en una concentración baja por haber estado deshidratada el sobre hidratarme tomar demasiada agua hace que las concentraciones de sodio se hagan se identifiquen minutas y entonces cuál es el problema viene la retención de agua y entonces también puede viene un problema que nosotros le llamamos sobre hidratación y ahí viene la sobre hidratación el problema ciertas convulsiones y el coma y hasta la muerte en algunos deportistas claro o sea todo como dice el anuncio todo con medida es que tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que perdemos de líquidos como tú pérdidas insensibles no que se le llaman o sea no te das cuenta de lo que estás perdiendo de líquido a través de la respiración de la sudoración si tienes hipertermia no tienes hipertermia la cantidad de veces que orina si tienes algún problema renal o no entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores tenemos una pregunta de nuestros radio escuchas dice buenos días hablando de la hidratación qué tan bueno o qué tan malo es tomar medio litro de agua rebajado con vinagre de manzana por las mañanas dice gracias excelente día a ver ok el vinagre de manzana lo he escuchado y bueno sí sí se conoce un poco sobre su efecto y beneficio el detalle aquí es que al final diluye una sustancia que podríamos considerar tiene efectos efectos sobre el ph sanguíneo si él no tiene alguna alteración vamos alguna alteración pulmonar de riñón no habría ningún problema el que lo consumiera sin embargo por la cantidad que menciona y que está diluyendo y que está consumiendo pues bueno realmente no tendría un beneficio extra de acuerdo el que lo consuma con esas con esas características o no lo consuma aquí la situación es que yo lo invito a hay que mejor analice su consumo total de agua al día y cuánto de esta agua contiene sodio potasio y cuánto de esta realmente contiene a lo mejor un extra de calorías de acuerdo creo que creo que es algo importante que deben de saber y si me permite el comentario es por ahí me preguntaba una una paciente me dice bueno qué tan cierto es qué tan benéfico más bien es consumir agua durante los alimentos durante los alimentos es decir desayuno comida y cena que si lo combinamos que si no los combinamos que si al final de los alimentos debo de consumir mi vaso de agua perfecto agua o refresco exacto o aguas frescas o lo que sea pero comiendo y tomando y tomando agua su comentario iba mi comentario va a lo siguiente la combinación de alimentos sólidos y líquidos durante un tiempo de comida puede ser benéfico o no benéfico dependiendo de la característica de líquido por ejemplo un refresco como tal ese refresco tiene una mayor concentración osmolar esa concentración osmolar la da su cantidad de azúcar estamos de acuerdo una bebida como un té si uno agrega el azúcar también esa capacidad osmolar o esa característica el problema de mezcla osmolar la da el azúcar que le agregamos un jugo néctar un jugo natural bueno tiene diferentes osmolaridades el problema de mezclar alimentos sólidos con líquidos dependiendo del líquido es que tan hiper osmolar es que tan dulce es que tanta proteína llega a tener esa ese líquido conocemos que hay diferentes marcas en líquidos que puede contener hasta proteína extra que tiene carbohidratos lo más importante es que cuando uno consume alimentos a la hora de la comida a tiempos fuertes deberíamos de evitar consumir alimentos bebidas hiper osmolares a que quiero llegar con exacto como cual es literalmente como cual es literalmente evitar refrescos de cola hay que evitar refrescos de cola hay que evitar aquellas bebidas que son dulces y me refiero a desde jugos naturales pero con néctares néctares también me son incluso la misma agua fresca pero 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 exacto los jugos tetra pack que son néctares muy concentrados porque qué es lo que va a provocar va a provocar más rápido una saciedad pero el detalle es con que me estoy nutriendo con azúcares exacto y ese es el problema exacto ni me hidrato ni aporto sodio y potasio qué es lo que estoy estoy aportando azúcar claro carina y un vino tinto un buen vino tinto bueno es cierto bueno aquí realmente el vino tinto el vino tinto según la organización mundial de la salud es bien cierto que dos copas de vino al día no tiene ningún problema pero eso sí y es importante mencionarlo fuera de los alimentos es decir fuera de los tiempos fuertes de acuerdo para dos copas de vino tinto para los caballeros y una copa de vino tinto para las damas bien pues ahí está ahí está la recomendación hay que ver el tamaño de la copa también vamos a hacer una pausa comercial porque luego dicen es que mi médico me dijo que nada más una copa entonces eligen unas que hay bueno así extra grandes vamos a hacer una pausa comercial pero antes voy a saludar a todas las personas que hacen posible su zona saludable empezando a poco con Omar Machain ahí en controles Erick Hernández en las líneas telefónicas con Pepe Asensio ahí como asistente de producción y a mi productora Laura Mora voy a mandar un saludo cariñoso por su cumpleaños que fue ayer a el señor Manuel Peña que nos está escuchando en este momento vámonos a la pausa bueno ya de regreso en su zona saludable con la maestra Karina Olivia Peña hablando de mitos y realidades de la hidratación un comentario de Teres Silva que dice lo siguiente doctora tomar dos litros de agua con clorofila es malo bueno pregunta si es malo pero nosotros preguntaríamos es conveniente exacto la parte aquí es que bueno la clorofila si bien es cierto tiene algunas propiedades de antioxidantes y bueno se le atribuye por ahí algunas cuestiones de disminuir el colesterol la situación es que la clorofila no tiene estudios fidedignos y me refiero a estudios bien organizados para poder concluir que tiene un efecto benéfico sobre cuestiones de oxidación o cuestiones de colesterol que si es adecuado que si es conveniente es adecuado es conveniente no hay ningún problema la realidad es que los productos que contienen clorofila ya vienen de cierta manera diluidos y el hecho de que uno lo diluya más sobre una cantidad de agua bueno va disminuyendo la cantidad como tal y bueno no tendría un efecto pero bueno al final estamos hablando de que se está hidratando no entonces sería adecuado si solo si no hubiera alguna condición o contraindicación de la clorofila viene otra pregunta qué opinan sobre el consumo de agua embotellada baja en sales ok el consumo de agua baja en sales es importante tener claro quién la va a consumir hago un ejemplo aquel paciente que mancha su ropa color amarillo representa una pérdida de sodio esa persona no debería de consumir ese tipo de líquido ¿por qué? porque él está perdiendo sodio en su sudoración mayor que una persona que no mancharía su ropa entonces si esta bebida como líquido baja en sales es para una persona que literalmente no mancha su ropa no hace ejercicio pues podría ser adecuado bien otro comentario buenos días me podrías decir que tan dañino es tomar medio litro al día de agua mineral y bueno menciona la marca que ya sabemos la más común ok perfecto para esto les hago un comentario se estima que la relación de agua natural con un agua que contenga sales sodio potasio debe ser por cada taza de agua natural una taza de sales o perdón de agua con electrolitos es muy conocido en el sector salud un sobrecito de un niño que sale con un pañalito que al final del día eso lo podríamos traducir en que ese sobre se podría diluir en dos litros de agua para una persona que no tuviera ninguna condición patológica y sería adecuado que lo estuviera consumiendo funciona bien funciona bien funciona bien me refiero a que no tendría ninguna complicación obvio si el paciente está consciente que no tiene una enfermedad renal o algún otra condicionante en donde tenemos que limitar algunos algunos electrolitos bien entonces a ver tenemos otra otra otro cuestionamiento buen día soy una persona que consume en promedio un litro de agua al día es muy raro que me dé sed es normal o estoy tomando poca agua tengo 35 años y siempre mi consumo es de un litro esto me traerá alguna consecuencia saludos al invitado felipe pilar muchísimas gracias por los saludos bueno el consumo de agua debe ser el cálculo del consumo de agua debe de ser de manera individualizada es muy importante que bueno si ella es una persona sedentaria consume un litro de agua dice que no tiene sed algo muy importante aquí es hacer una valoración de todo el consumo de agua no solamente el agua líquida como tal sino también los alimentos proveen de cierta cantidad de agua desde un punto de vista muy subjetivo y con lo poco que me comentó un litro es poco pero siendo muy certera tendríamos que considerar con ella cuáles son sus actividades una persona que realiza actividad física o que la conlleva una sudoración entonces podría ser poco no si es ciudad y el caso quisiera aprovechar este esta pregunta para hacer el siguiente comentario como edad nos cuenta que cantidad de agua necesitamos la experiencia que tenemos es básicamente realizamos pruebas de hidratación estas pruebas de hidratación constan de lo siguiente se necesita que el paciente realice durante 45 minutos un ejercicio aeróbico me refiero a un ejercicio que lo lleve a un mismo ritmo cardíaco de acuerdo se pesa antes de hacer la actividad física hace la actividad física de 45 minutos y posteriormente se vuelve a pesar se toma el registro del control de líquidos el consumo de líquidos que realizó la diferencia entre el peso del inicio al peso al final es la pérdida de agua que tuvo el paciente estamos de acuerdo realmente no se quema grasa ni proteína en 45 minutos lo único que se pierde entonces es líquido es más o menos cuánto se pierde en este tipo de ejercicio que tú dices yo creo bueno si hacemos hemos realizado pruebas por ejemplo en equipos de fútbol americano en donde el promedio de pérdida oscila en los 600 o 700 mililitros de agua y estamos hablando de una actividad aeróbica 45 minutos lo importante de todo esto es que una prueba de hidratación me va a dar una idea clara exacto de cuántos mililitros necesita esta persona por haber hecho esa actividad ojo esa pérdida de agua no solamente me va a decir la cantidad de agua sino también me va a decir la cantidad de sodio que necesito un dato interesante es el siguiente si yo tengo un sujeto que pesa 60 kilos hace una actividad de 45 minutos y posteriormente su pesaje es de 59 kilos perdió un litro estamos de acuerdo perdido un litro perfecto pero el sujeto mientras que estaba haciendo la actividad física consumió un medio litro de acuerdo si el sujeto no hubiera consumido ese medio litro realmente hubiera perdido un litro y medio estamos de acuerdo claro si de acuerdo ok entonces su requerimiento total por esa actividad es de un litro y medio de agua pero la condicionante para saber cuánto de sodio es la siguiente por cada litro que yo pierdo de sudoración necesito aproximadamente una quinta parte de una cucharada sopera de sal porque porque eso es lo que se pierde de sodio cuando pierdes un litro de agua claro por eso dicen que no es suficiente que tomes agua porque estás perdiendo electroitos tenemos otras preguntas carina hola buen día yo consumo poca agua natural tomo más agua fresca no muy dulce tengo 52 años soy ama de casa felicitaciones por el programa que me recomienda ya que el agua natural no me gusta tanto sin problema el agua natural no tendría que ser como básicamente el pilar pero bueno si ya está consumiendo agua yo recomendaría que hiciera algunas combinaciones de tés pero siempre y cuando estos tés delimitar claramente lo que son las raíces esto de que la raíz el té y todo que son tés sobrecitos todo eso sin ningún problema lo puede hacer bien bueno tenemos una persona en la línea telefónica carina que quiere permanecer anónima y eso nos da gusto porque tiene la libertad de preguntar lo que quiera dime buenos días hola buenos días soy una mujer de 58 años hipertensa me dan hidroclorotiazida con en alapril mi pregunta es estaré tirando sodio últimamente he orinado muy amarillo tengo tres días y si debo tomar agua adicional o que tú eres hipertensa verdad tienes hipertensión bien ok hola qué tal muy buenos días bueno desde el hecho de que se esté tomando algún medicamento en ocasiones los medicamentos tienden a eliminarse por orina posiblemente alguno de estos medicamentos esté siendo pues básicamente eliminado por orina y por eso la concentración o el color amarillento ahora el hecho de que sea una persona hipertensa lleva algunas condiciones en cuanto a la cantidad de líquidos el saber que si que cantidad de líquidos debería de consumir pues bueno eso ya es una condición un cálculo muy en específico tendríamos que saber el peso la talla y también conocer sobre los electrolitos séricos actuales de acuerdo cantidad de sodio actual entonces creo que de mi parte bueno si va a ser muy importante si gusta en algún momento invitarle con algún profesionista en este caso profesionista en nutrición para poder identificar si en esta pérdida que se está teniendo de sodio a nivel orina es necesario sustituirla a través de una dieta alta en sodio porque bueno el que se esté perdiendo sodio posiblemente también se necesita recuperarlo no pero para eso necesitamos hacer unas valoraciones sanguíneas claro bueno pues muchas gracias por comunicarte y si la invitación es para que vayas con un nutriólogo en este caso bueno pues tenemos una aquí un especialista que aparte tiene una especialidad de enfermedad renal y acuérdate que nosotros que tenemos hipertensión pues si en determinado momento podemos vernos afectados de este riñón tan importante en nuestra vida bueno muchas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa comercial tenemos varias preguntas las vamos a retomar después de esta pausa ya estamos de regreso con la maestra carina olivia peña me están preguntando muchas personas el número telefónico de tu consultorio y si bueno pues si tienes una ayudadita para nuestro radio escuchas estaría genial claro que si mi número de teléfono es 33 18 04 43 55 y si con gusto por favor si deciden comunicarse pues nos vamos a nos ponemos de acuerdo nos organizamos y damos un descuento bien que digan que lo escucharon aquí en zona saludable tenemos varias preguntas así que me voy rápido muy interesante programa por favor agua fresca de fruta natural indulzada con azúcar durante la comida si o no es saludable no 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 es saludable demasiada azúcar para para combinarse con alimentos fuertes bien hola buen día soy una persona con problema renal una glomerulonefritis focal y segmentaria los estudios indican aumento de potasio que puedo tomar para bajarlo bueno el el aquí la condicionante no es que puedo tomar sino que debo de evitar bien básicamente estamos hablando de alimentos altos en potasio y bueno está desde el jitomate el plátano y una lista bueno de alimentos que hay que evitar yo recomiendo que que le dé una vueltita a los productos que consuma para checar la información nutrimental sobre el potasio bien una pregunta desde austin texas rosy dice buenos días qué tan benéfico es tomar agua tibia con limón por las mañanas y qué opina de los filtros que se usan para las llaves de agua ok ya había escuchado por ahí un pacientito también manejaba esa indicación algo de vitamina c por la mañana con agua tibia no hay ningún beneficio no he podido identificar o leído algo sobre el beneficio real pero si podemos hablar de que contiene vitamina c siempre y cuando no sea un paciente con gastritis yo lo podría recomendar bien buen día felicidades por el programa bueno esto sí es un buen comentario porque hemos tenido al doctor david duarte que nos habla de un suero dice según el doctor david duarte recomienda hacer un suero con un litro de agua una cucharadita pequeña de sal una cucharadita de bicarbonato jugo de limón para no perder minerales durante el ejercicio que qué opinas tú al respecto de acuerdo con esta situación al comentario quiero anexar lo siguiente ahorita que los pequeñitos están en cursos de verano es muy importante que se considere también su hidratación nosotros contamos también con con él este las evaluaciones para pequeñitas que manejan la actividad de tocho y con ellas también hacemos algunas recomendaciones hídricas y básicamente esto no es lo que nosotros llamamos como un suero casero la recomendación bicarbonato algo de sal un poco de vitamina c y agua es una muy buena opción bien mira tenemos una pregunta que no quieren que la conteste al aire entonces la podrías contestar tú a través de tu whatsapp que te la mande claro bien entonces por favor a esta radio escucha mándale un whatsapp a carina es el 33 18 04 43 55 para que conteste tu pregunta buenos días este es otra excelente programa que recomiendo que tan recomendable es tomar agua en ayunas con una cucharada de bicarbonato y una de aceite de oliva bueno aquí interesante no el aceite de oliva y el agua como tal pues no no sería también muy visualmente agradable pero creo que partiendo de ahí lo siguiente es el bicarbonato es un buffer un buffer quiere decir amortiguo el ph de la sangre no habría ningún problema la cantidad de agua en ayuno al final del día venimos de un de un ayuno prolongado nocturno entonces el consumo de agua no tendría ningún problema bien otra pregunta hola que tan recomendable es tomar agua de una purificadora de agua me imagino de esas que que llevas el garrafón y dice se entiende que pasan por su proceso de certificación exacto partiendo de que tenga un una certificación lo único que tendremos que evaluar y yo lo haría es preguntar a este proveedor sus concentraciones de cloro sus concentraciones de potasio porque bueno en su mayoría puede que no tengan un control y entonces estén ofreciendo mayor cantidad de electrolitos por litro de agua y creo que eso no sería ya adecuado bien hola buen día que recomiendan para un diabético y recién operado le quitaron la vesícula tiene 62 años estuvo hospitalizado 20 días pesa 54 kilos perdió 10 quedó súper delgado su piel se siente seca ok perfecto es un paciente diabético desde el punto de vista de la hidratación el paciente efectivamente tiene que estar hidratado la recomendación claramente creo que aquí sale un poquito más de lo que es solamente los líquidos aquí si se tiene que manejar una una dieta de ya sea un control de carbohidratos o un control de índices glucémicos todo esto va a depender de la condición del medicamento que está tomando no sé si es un paciente descompensado o no lo es pero bueno en cuestión esto es en cuestiones sólidas en cuanto a cuestiones líquidas si recomendaría el consumo de líquido si el paciente tiene por ahí estudios de electrolitos también nos podríamos basar en eso para saber la cantidad de sodio y potasio y aterrizar en qué tipo de bebida podría consumir bien otra pregunta bueno la voy a tratar de resumir dice de repente me deshidrato y me da mucha sed piensa que está perdiendo potasio o calcio ella es una persona hipotiroidea ojalá me ayude para qué hacer inclusive que dice bueno me imagino que tiene la piel seca que ha tenido convulsiones y que siente como temblores pues también es importante ver qué tan este esté bien sus medicamentos y todo para la hipotiroidismo pero bueno que le puede recomendar bueno aquí básicamente el hipotiroidismo y los síntomas que refiere la paciente pues estamos hablando de posiblemente un desequilibrio de potasio de sodio por esos movimientos involuntarios de musculares que menciona y lo más importante aquí también evaluar con ella pues qué medicamentos está tomando porque bueno al final ya es una patología como base y es importante reconocer cómo están los electrolitos este examen se llama electrolitos séricos se atravesan ayunas y a través de un tubo sanguíneo una prueba sanguínea bien hola buenas tardes una vez escuché a una amiga que el agua alcalina es muy buena qué tan cierto es esto bueno al final las dietas alcalinas y las dietas ácidas de repente tienen un boom en el sentido de que bueno dan una un pH neutro a la sangre qué tan bueno o no bueno es depende del pH de tu sangre y de qué depende el pH de tu sangre bueno hay algunas patologías que alteran el pH de la sangre pero también la dieta entonces pues bueno y si depende mucho de la dieta bien Carlos Moreno dice que el cálculo de la pérdida de agua que bueno a él no le parece correcto porque dice que un litro de agua no pesa un kilo sino 650 miligramos hablando de cómo hacías este la deshidratación o cómo la evaluabas así es efectivamente hay algunos estándares en los cuales hay un margen de error pero si estoy de acuerdo vamos manejando tal vez una media de entre un litro un kilo y 650 pues podremos manejar unos 800 mililitros pero adecuado con su comentario bien a ver vamos con otra nada más que bueno por el momento no puedo abrir el whatsapp pero recomendaciones finales ok recomendaciones finales tomando en cuenta que hay algunos candidatos los cuales pueden tener alguna pérdida de deshidratación reconozcamos aquellos pacientes que tienen eventos diarréicos que tiene que genera tienen eventos repetitivos de vómitos aquellos pacientes que manchan su ropa es decir son aquellos pacientes que pierden más sodio aquellos deportistas y aquellas pacientes que tienen consumos bajos en sodio son aquellos que podrían estar más propensos a la deshidratación bien dice hola buen día tengo ya tres semanas con una dieta cetógena combinada con auriculoterapia perdón he bajado cuatro kilos ya pero no me siento muy confiada por el bajo consumo de verduras y cero frutas y azúcar me daría su opinión bueno la dieta cetogénica efectivamente es una dieta en la cual se le apuesta a una mayor cantidad de grasa la condicionante aquí es que efectivamente el consumo de verduras y de algunos nutrimentos pues se ven limitados creo que aquí algo que es importante es que se esté evaluando los niveles de cuerpos cetónicos también es un examen que se evalúa a través sanguíneo para evitar problemas como aumento de cuerpos cetónicos que posiblemente podría generar alteraciones a nivel cerebral bien rápidamente carina unos breves segundos para contestar esta última pregunta es bueno tomar pepino con limón en licuado en ayunas a mí me dio cáncer de mama y saludos bueno el pepino si no hay problemas de inflamación intestinal que es un meteorizante no habría ningún problema el limón es vitamina c no habría ningún problema si no el paciente no tiene gastritis con la condicionante o antecedente de cáncer pues bueno lo recomendaría que mejor asistiera a la consulta bien pues maestra carina olivia peña muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana por ahí quedan algunas dudas pero bueno pues retomaremos probablemente este tema de una hidratación adecuada que es tan importante yo soy la doctora elvia jiménez me voy a despedir con una frase de benjamín franklin que dice dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo hay que involucrarnos en nuestra salud que tenga usted un excelente inicio de semana y